¿Qué onda los pibes? ¿Qué onda las pibas? ¿Cómo están? Amigos, hoy temazo Hoy temazo, amigo Tenemos un tema entre Catelles y entre Kid Voodoo ¿Ok? Dos personas jóvenes, dos personas muy talentosas A Catelles no la he escuchado tanto en el canal Pero sin embargo está en el canal Hemos reaccionado bastante a ella La bancan mucho Recuerden que si quieren que siga trayendo Catelles y Kid Voodoo La manera más fácil de hacérmelo saber Y dejármelo saber, dejármelo dicho al 100% Es dejando un like, dejando un comentario De lo que sea, ¿Ok? Que el video tenga apoyo De este tema voy a decir que si les gustan los videos Es que se suscriban, me ayudarían un montón Más del 70% o 60% de gente que los videos no se suscriben No está suscrita Me gustaría recomendarles también este video que está acá Lunes, miércoles y viernes subido este canal ¿Ok? Estamos metiéndole ahí lo que se puede Me gustan mucho los videos Me gustaría saber si a ustedes les gustan Que me lo van a saber Tienen mi canal, por supuesto, acá abajo Mi Twitch, que estoy todos los días en stream Y mi Instagram, que no lo recomiendo Pero ahora que lo recomiendo Me están yendo a seguir y me ayuda un montón Todo acá en la descripción Y nada, gente Dicho esto, vamos a reaccionar a Estás texteándome de Catelles y Kidudo Estoy muchas ganas de escuchar esto A ver Qué bueno que es este pide, amigo Me parece muy tierna ella, boludo Tierna Si te mueres por tenerme otra vez Te mueres por tenerme Ok Entra tranquilo, pa' Buena ubicación, amigo, me gusta Y hoy te puedo comer Papi, no te vayas Vámonos a un motel Es que no te quiero perder Toda la noche yo pienso Me hiciste mal Yo te voy a robar Dime a dónde nos vamos Si ya no nos vemos Ok Ok, me gusta eso Canta bonito, amigo Me gusta Y me hiciste daño Pero igual te extraño Bebe Está texteándome Y lo que hicimos no te olvidas Ni con otros chingando Muy bueno Qué bien que le quedan las tonas altas, boludo Muy bueno Sorry Neceso más volumen, amigo Wow Uh, ahora sí Ahora sí, ahora sí Teníamos bajo el volumen acá Hoy te conocí siendo mala Pensé que no iba a ser conmigo Iba a ser la acertada Pensándome cada Pensé que no iba a ser conmigo Iba a ser la acertada Wow No Qué bueno que es Yeah, boludo Que broma El club La liga Los rompe corazones Está muy sobrado, amigo Está muy sobrado Está muy sobrado, amigo Tiene Es muy, 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 muy bueno Bueno, bocho Esa fue la reacción A Estás testéndome De Catelles Y de Kidudu La verdad Versiones para los dos Le rompieron Temazo Muy lindo tema Me gusta mucho Vamos a decir esta pareja Vamos a decirlo de una manera artística Hacen un lindo feeling Me gusta, me gusta Suenan muy bien juntos Me gusta el featuring Me gusta el featuring Están metiendo mucho Recuerden que si quieren Que sigan teniendo catelles Liken mucho este video Lo mismo con Kidudu Gracias por avisarme Que había salido este tema Porque no me había enterado La realidad no me había enterado Y me entré por el grupo de difusión Que tenemos en Instagram Ok Que tenemos un Si me quieren hacer en Instagram Está acá abajo Pero nada Muy, muy bueno La verdad me gustó Y tengo muchas más ganas De escucharlos a los dos Gente Recomendarles este canal Este video Mi canal Chuncano Lunes, miércoles, viernes Subo video ahí Me gustaría que se pasen si quieren Y nada amigo Tienen mi Instagram Que también me ayudan mucho Si me siguen Recomendaciones Pero nada Suscríbanse a este canal Denle me gusta Dejen un comentario De lo que opinan Gracias por ver Y nos estamos viendo En otro video Y yo no estoy loco Me veo en fotos Y repiro poco Abajo del agua No puedo vivir